Con el fin de asegurar las zonas propensas a desbordamientos de cara al 2023, en este momento la maquinaria trabaja en cuatro ríos de Pérez Celedón. Limpieza y reforzamiento de gaviones son parte de las obras. En este momento va La Pala trabajando casi llegando al polideportivo. En el sector de Fuera Mongo, que también ha sido un sector bastante afectado, estamos haciendo canalización, reforzando los diques también. En el río San Juan de Dios también se está trabajando en la canalización y protección de algunos sectores que han afectado. El sector del Brujo, que sabemos las condiciones y las situaciones que se han presentado ahí, ya logramos tener canalización por la quebrada Clementina, la quebrada Cecilia, y se está trabajando en la protección del río por el sector del Llano y demás, que también han sido sectores bastante vulnerables. Al mismo tiempo se tramitan solicitudes de maquinaria para intervenir otros puntos vulnerables. Rafiki, el sector de Rafiki, que recordemos que es de nosotros, de Pérez Celedón, también estamos en este momento haciendo una solicitud también de maquinaria para poder solucionar algunos sectores que ya han sido bastante vulnerables. Anteriormente hemos logrado mejorarlos, pero con las lluvias ha vuelto a las condiciones que tenía anteriormente, de verdad que no son las más adecuadas. Eso en ese sentido de lo que son ríos. Con la reducción en la cantidad de lluvia, la municipalidad aprovecha pensando en el próximo año. Es el momento más ideal, gracias a Dios ya como que el tema del clima se ha ido regulando, entonces eso nos da la oportunidad de ir trabajando, de ir protegiendo, de ir preparándonos también para una vez que vuelva a ingresar la época lluviosa. Y esos trabajos preventivos en realidad nos han ayudado bastante, verdad, para evitar cualquier tipo de catástrofe o desastre que se pueda presentar. Por el tipo de maquinaria, estas obras tienen costos importantes. Esas contrataciones andan como en unos 16, 17 millones cada una, verdad, son cinco contrataciones, pues podemos multiplicar y tener el resultado final. Y son contrataciones que salen constantemente. Y bueno, en este caso, pues con la colaboración de la comisión, todo solicitado por medio de la Comisión Municipal de Emergencias, verdad, pero sí son dineros bastante considerables porque son equipos grandes. Estamos hablando principalmente para las de 30 toneladas y así por el estilo. Pérez Celedón registró varias afectaciones importantes entre septiembre y octubre por el paso de fenómenos naturales.